Saludos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 3, estamos aquí en una partida sacada del modo cine Una partida que me acabo de sacar con mi amigo Sergio Goma18, otra vez de nuevo En este mapa de Fringe, que no sé, yo creo que es uno de mis mapas favoritos Y bueno, llevaba Lala Kuda con la mira aloe, cañón largo, silenciador y fuego rápido Que va bastante bien, y bueno, esta partida no es una gran partida A ver, tampoco quedó mal y tampoco quedó espectacular Bueno, es para que comprobéis mi mala suerte, que sigue en racha Bueno, vais a ver que me quedo, creo que son a dos veces de sacarme la racha Y como veis llevo de especialista la concentración, que no sé, últimamente en duelo por equipo Yo creo que junto con la colmena son los mejores especialistas Porque en duelo por equipo, ya que son solo 75 bajas Pues yo creo que la concentración merece la pena Y para yo que sé, cuando te quedas a dos del espectro, no sé, algo por el estilo Pues activas y madre mía Y creo que voy a hacer, en cuanto desbloqueé el hater Una serie de roacto nuclear, ¿no? Porque, no sé, me apetece sacarme la nuclear y eso Y bueno, y luego creo que voy a hacer otra serie Que va a ser uno versus uno contra otro amigo llamado AsirtrollXD Que también tiene un canal de YouTube, por cierto Y va a ser uno versus uno con todas las armas del juego, ¿no? Empezaremos con la cuda Luego creo que es lo MP Luego la web y el vesper y así Son fusiles, fusiles Ligeras escopetas y francos Lanzacohetes No sé si haremos alguno Aquí, por cierto, la cago con los puños Y bueno, como veis Las rachas del anterior gameplay No, ¿verdad? No lleva el paquete que era el anterior Bueno, llevo el UAV El Cerberus y el Espectro Cerberus ahora lo llevo en casi todas las partidas Porque me encanta En esta clase no he llevado a secundaria Como ya habéis visto que me han matado Sacando los puños Y bueno, vamos a ver Vale, eh, sí Eh, ¿qué más os iba a contar? Aquí me quitan dos bajas Ahí, ahí flipo porque digo ¿Ese era un tío o qué coño? Bueno, pues eso, que iba a hacer dos veces en el canal Una torro acto nuclear Que no sé cuándo la empezaré Y la de uno versus uno Que la de uno versus uno Creo que serán directos Aquí, por cierto, acá con la concentración Y bueno, os dejaré Os diré por Twitter o por O por Facebook Eh, cuándo va a empezar la serie O en qué momento Eh Me pongo a grabarla Y os aviso Y os podéis meter al directo O lo podéis ver luego resubido al En YouTube Y... Y bueno Me comentéis Que os parece por los comentarios Si creéis que es una buena idea Lo de la serie O... O... O si nos gusta O yo que sé Me comentéis algo Y... Y eso ¿Qué más os voy a contar? Mmm... Bueno, pues eso Que he estado aquí con la cuida Vamos a ver si llega el momento este Que tiene que ser ahora por mitad de partida En cuanto me saco ahí Vaya dropshot Eh... La racha ahí bastante guay, ¿no? Creo que es a partir de ahora Si no me equivoco Ahí, mira, mira Mira la mina Ahí yo me intento subir No puedo Ese escaloncillo que hay en la ventana Cuidado con él Que me la he liado bastante veces Y... ¿El rato nuclear con qué arma va a ser? Os preguntaréis Pues yo creo que Voy a jugar con la cuida El primer episodio Porque... No sé Me gusta bastante O sea Hace mucho que no lo sabe La prueba de esta partida Y... Ha estado bastante guay Sí, creo que es aquí ya cuando Aquí ya tengo el UAV Creo que es cuando me empiezo a sacar la rachita Y... Vamos a ver si... Si lo veis, ¿no? ¿A cuánto me quedaré de la racha? ¿Me sacaré el Cerberus? ¿No me lo sacaré? Pues... Mira, ahora mismo me quedan 270 Como veis, me quedan 30 puntos ¿Qué pasará? Me saco el Cerberus 10 para el espectro Ahí está 10 para el espectro Y digo, bueno, pues ya Ya no tiro el Cerberus Porque se va a acabar la partida Y el espectro Pues yo que sí Lo que llega ahí te digo Es que se hace un par de bajas Pero vamos Que... Que... Que ya veis Que mi mala suerte sigue Y bueno Hasta aquí la partida Como veis un 23 a 8 No es una gran partida Pero bueno Espero que os guste Nos vemos en la próxima Y... Chao, chavales